¡Suscríbete al canal! 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 Esto ya está a favor del equipo azul Chaisal tiene cimiento Más de 120 de daño Si le meten un vaquero de golf Se nos podría ir El Barry Potter sabe que su escudo está reduciendo Tiene que recurrir a otras alternativas Forward air De Deysi no es suficiente Tiene a Palutena en el aire En lo que Chaisal regresa a la acción Castigamos al otro tipo Uy, viene la conversión Se le alcanza a ir a Deysi Palutena está en el aire Potter tratando de meter presión y desviar la tensión Para que no dañe a Palutena Palutena, Rayotena pone el ovo Uy Excelente conversión de Senkai Usando la invencibilidad del club Para que el equipo rojo Se asesinara entre sus propios integrantes Viene el backdrop No alcanza a pegar Potter estaba entreteniéndolo Potter ahora abriendo todo con esas hojas navajas Palutena sin lo propio con los opes Tratando de conseguir el stop de Deysi Un stop temprano Aparece a backlock Cuidado ahí Parece que con backlock no funciona muy bien esa conversión Viene for Up smash Uy, el upper Y venía otro upper Alcanza a conectar el upper de Palutena Y Deysi sigue viva Aguantando a los otros navajas Ahí haciendo la dupla con Kaisen Kaisen tiene el grab Uy, aguantando el grab Esperando que Palutena hiciera un input Desafortunado Palutena tiene tres vidas Kaisen tiene solo una Y viene el juego de Ners Atrapando, metiendo daño Y parecía que se nos iba Uy Viene Kaisen aguantando Tenía el forward smash a down air Suficiente para spikear a Wolf Viene la ayuda de Ners El nerd de Potter El nerd de Palutena Viene el upper Aguantando El equipo El equipo rojo ya quiere concluir Esta partida Sin arriesgar nada Muy bien Vienen las trampas de Potter ahí Con ese upper Uy, venía la vulva asesina A nada de conectar y matar al lobo Es excelente la chatar Kaisen ya lleva más de un minuto Aguantando el embate del equipo Sigue aguantando Sigue retrocediendo Potter muy bien Cerrando el espacio de Kaisen Para obligarlo Posición de recovery Uy, viene el spike No alcanza El timing no fue El adecuado Va a hacer bailoteo Sin embargo Kaisen ya tiene demasiado daño Si le pegan por ahí Cualquier cosa Se nos puede ir Viene el drop El upper smash Forward smash Jugada bastante arriesgada Alcanzó a llevarse uno de los stocks Si se quedaba solo con uno de ellos Con este momento que tenía Hubiera estado interesante Está uno a uno Uno a uno señores Veremos si se mantienen los mismos personajes Cada equipo planeando su estrategia Tratando de mantener la calma también Viendo como concluir el juego De una manera más óptima Recibiendo la menor cantidad de daño ¿Qué tenemos aquí? Beto sacrifica dos leis Para convocar a Pitch Pitch Ahora siendo pareja con el Lobo Lobo, Lobo está seguido Oh sí, estoy metiendo Un down smash To frame Vámonos a la acción Vamos a Battlefield Que comiencen los fracasos Y empiezan los nerfs de Palutena En cuanto baja de la plataforma de Battlefield Plataforma central Muy bien Potter tratando de cerrar Metiendo el daño Con su nerf Aguantando Pitch Los nerfs de Palutena Uy, casi se nos va Potter Después de esa hermosa conversión Ahora Potter Tratando de sorprender a Wolf Con ese upper Ahí viene el dash attack de Palutena El backer de Palutena Wolf Ahora respondiendo también con dash attack Aguantando en la parte de atrás Viene el castigo Aguantando los jabs Uy, le estaban cargando el down smash Con todo el odio del mundo Sin embargo no lo alcanzó a soltar Después de ese gran Hubiera sido letal Para el equipo rojo El backer Ahí Beto debe tener mucho cuidado Parecía que tenían A Kaizen Que es Una posición bastante desfavorable Se nos tarda Se tarda ahí un poquito El lobo en definir El movimiento sísmico suficiente Uy Explota Palutena De una manera horrible Después de ese side deal Sin embargo no se queda atrás Y viene Uy Desafortunadamente conecta Ese offer Que alcanza a Potter Y toma su stock Esto está ligeramente A favor del equipo azul Por un stock Sin embargo en daño Ya están los dos No, por dos stocks Los dos números rojos Y tratando de sacar La mayor cantidad de porcentaje Cuidado ahí Con ese offer smash Y viene la cobertura de Potter Excelente Tomando el stock Y el segundo stock Bien Potter ahí A las vivas Tomando los stocks Del equipo azul De una manera menos pensada Palutena Aguantando la parte de atrás Saben que su trabajo Es castigar Después de las entradas De Potter Potter piloteando Con Pitch En una de las plataformas Ya la define Estar el juego Uno a uno Ahí Confiando en las habilidades Individuales Potter tratando De mantener A Kaisen Arriba de las plataformas Dash attack De Palutena Libera a Potter Pero golpeándolo Cuidado ahí Potter aguantando Potter tratando De definir El stock de Pitch Pitch la tiene Y parecía La que No alcanzan A definir Uy No alcanza Esa conversión De forward throw A open smash De Daisy Que les había funcionado Hace unos momentos Uy Doble side Delicioso señores Senkai aprovecha Esa oportunidad Para tomar Doble stock Manet Aprovechando Que Wolf Está A mitad De su recovery Usando sus offers Pitch en la cobertura Y desgraciadamente Cae en la pulga De Ibisor Tratando Tratando de salvar Alguien De su compañero Entrega su stock Tratando de sacar El máximo provecho Potter tratando De abrir El escenario Darle un poco De espacio Al equipo rojo Vienen los rábanos Viene el palo de gol Viene toda La cocina Toda la indumentaria De la princesa Uy Se nos va Beto se queda Cargando El super smash A nada De acabar Con el stock De su propio compañero El equipo rojo Lo sabía Metió un poco De presión Pitch está Fuera del escenario Potter metiendo La presión Buscando el spike Con la vulva Beto con la cobertura Lo tiene Y no es suficiente Para acabar Con el Pokémon No es Pokémon favorito Uy La destrucción Ese graph Con vencibilidad Aprovechando Ese forward smash Y vienen Las hojas de baja No es suficiente Esa conversión Para acabar con Pitch No es más Charizard fuera del escenario Pitch también se nos va Y ya roba el stock Cuidado ahí Wolf se va Esto es el 1 a 1 Potter El experto en robos De LCA En escena Contra La pitch De Beto Sabe que tiene que Jugar muy paciente Usar el backer De Charizard Y Beto lo sabe Beto lo ha visto Beto ha visto Como Lift Ha tenido problemas Contra Esta lagartija Super desarrollada Beto buscando Wow El riff Hermoso Suficiente Para acabar Con el stock De Charizard Y esto termina 2 a 1 2 a 1 Vaya Muy bien La paciencia De Beto Sabía que Chas iba a buscar Ese backer Las veces necesarias Para salvar Este set No le alcanzó Si conectó Uno No fue suficiente Para acabar Con el stock Y bueno Veremos Veremos un poco más De Charizard Y Mane En la ronda De losers De momento Beto Y Kaisen Están En Williams Final Que Su Vadu No As Lo No No